Dedicado para vos, que no respeta la ley ¿Quién lo dice? No puedo decir que pasó, me ha dado la vida Me dejaron un poquito de fondo, me fui maldita Hoy de la muela me estaba podrida Como yo pa' de policía le dije que no tiene falta La pipa que era más excelente, un caballero sin el intendente Todavía, yo me he tirado el peneco Coca-Cola fría Ya que me he tomado unas cuantas tiras Y no me atorbo de lo que pasó esta noche en el día Intento de hacer, me he tomado el peneco Y no me atorbo de lo que pasó esta noche en el día Y no me atorbo de lo que pasó esta noche Y no me atorbo de lo que pasó esta noche Y no me atorbo de lo que pasó esta noche en el día Y no me atorbo de lo que pasó esta noche en el día Y no me atorbo de lo que pasó esta noche en el día Y no me atorbo de lo que pasó esta noche en el día